Este video será breve, siendo oficialmente el primer anuncio que hago tras prácticamente 5 años descontando el trailer del canal. A finales del eterno mes de enero, sufrí un hackeo provocado aparentemente por un usuario en Vietnam. Este evento afectó a mi cuenta personal de Facebook, mi cuenta de ex y una cuenta de Google que usaba para crear contenido. El hackeo duró apenas unos 10 minutos. Ello debido a las medidas de seguridad que implementé y por el sorprendente actuar de las redes sociales en cuestión. No obstante, pese a recuperar mis cuentas, no tomé en cuenta que el usuario se adueñaría de mi página de Facebook para eventualmente quitarme todo tipo de acceso. Pese a mis esfuerzos por dar de baja la página, Facebook no me hizo caso y me mandó a su eterna lista de espera hasta el día de hoy. Por consiguiente, en este video aclaro que ya no cuento con página de Facebook. La página que encuentran en esta red ya no me pertenece. Por ende, les agradecería que reporten la página y dejen de seguirla. Al menos conseguí cambiar la URL para que nadie dé con su paradero, si es que revisan la descripción de mis videos. En teoría, esa URL ya no debe ser funcional. Si por A o B los deriva la página de Facebook, no duden en reportarla y bloquearla. No me hace falta en verdad. Facebook era la red con menor engagement con mis usuarios. Solo lo usé para mantener la tradición. Pero viendo que hubo usuarios de la luz media que me contactaban por esa red, me vi en la obligación de hacer este video. Repito, ya no contamos con página de Facebook, ni contaremos con ella hasta nuevo aviso. Síganme en Instagram o en X que son las redes sociales que más uso y las cuales defenderé a capa y espada de ahora en adelante. Ya hablaré de esto a profundidad en otro video. Sin más, tengan cuidado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!